En este video, escapamos de prisión junto al supuesto rey de las carreras. Así que ya que soy libre, decidí darle oportunidad a un proyecto nuevo. Hoy vamos a modificar y a ponerle piezas japonesas a un Nissan Silvia. Y saldremos a probarlo, pero con cuidado, ya que este día que escapamos de prisión, el supuesto rey de las carreras nos amenazó de muerte y nos quería cobrar 2 millones de dólares. Así que debemos tener cuidado en las calles. Si les gustaría ver el proceso de cómo modifico este Nissan Silvia, sigan viendo. Gente, ya era tiempo de que le diéramos la oportunidad a una maquinita nueva. Ubiquen esta cosita que tenemos por aquí. Esto es un Nissan Silvia, un JDM que tiene su nombre hecho. Este carro es bien famoso, a muchísimas personas le encantan y yo soy uno de esos. Conseguí este proyectico, ustedes pueden ver, ya alguien lo tenía, lo había iniciado, le hizo unos cuantos cambios a nivel de body kit, le modificó una cuanta cosita. Pero hoy yo pienso darle la terminación que lleva, ya que este es mi nuevo proyecto. Lo vamos a modificar, le vamos a poner turbo, le vamos a cambiar su aro que es tan horrible, lo vamos a pintar y le vamos a hacer un sinnúmero de cosas para poner ese carro como manda la ley y convertirlo en uno de nuestros mejores autos. Necesito que presten atención en los detalles del carro, o sea, mírenlo bien como está ahora. Lo voy a dar para aquí y le voy a dar un par de aceleroncitos. Le voy a dar un par de acelerones para que ustedes escuchen el sonido del motor y del escape antes de modificarlo. El motor suena un poquito sin fuerza y el escape suena bien, pero le falta un poquito también. El escape por lo menos bota flama, pero estamos hablando de un JDM, un carro japonés que tiene una historia grandísima y como viene de fábrica, es un carro bien potente, pero hoy le vamos a hacer las verdaderas modificaciones para ponerlo en el punto que este carrito merece estar. Vamos a esto, ahora mismo estamos rumbo a mi taller. Pienso hacerle las modificaciones yo mismo. Para ustedes va a ser algo rápido, a mí me va a tomar un tiempito ahí trancado en el taller modificando, pintando porque pienso cambiar el color, pero le voy a mostrar el resultado y estoy seguro 100% que va a valer la pena. Bien, ya aquí dentro de mi taller le voy a enseñar la pieza que le pienso instalar, pero el proceso ustedes no lo van a ver, eso es sorpresa, ustedes van a ver el resultado final. Como ustedes pueden ver, en mi taller yo tengo toda la herramienta para poner un carro totalmente a mi gusto. Lo primero que pienso cambiar son los rines, o sea, los aros. Por allá tengo una cuanta opción que se la vamos a probar. No sé si se dieron cuenta cuando yo aceleré el Silvia que la moflería sonaba un poquito pobre, eso es porque todavía el sistema de escape que tiene es el de fábrica. Pienso removérselo, quitarle el catalizador y tirarle un downpipe completo para que ustedes escuchen esa chulada después de eso. Y ya hablando de las modificaciones más mamalona que le vamos a este carro, les voy a enseñar la pieza que le pienso poner y cuánto cuesta cada una. Para que ustedes vean que modificar un carro no es nada barato. Ok, miren por aquí, la modificación más importante para mí no es la más cara, ojito, pero si la que te da mejor rendimiento es el turbo y cuesta 10.000 dólares, eso es lo primero que le vamos a poner a este carro. La siguiente modificación, porque de nada sirve tú tener un carro con potencia y que no frene, 10.000 dólares los frenos de carrera. Ya vamos por 20.000, simplemente con turbo y frenos. La siguiente modificación, y esto sí es caro, es una transmisión con tracción a la cuatro ruedas secuencial, 80.000 dólares. Ahí sí estamos hablando de algo un poquito más caro, pero el rendimiento que va a dar esa transmisión vale la pena. Las suspensiones de carrera, 5.000 dólares, para que el carro no vaya rebotando como una pelota cuando andemos en altas velocidades. Y por último, el sistema de nitro, 45.000 dólares. Pero 100% vale la pena, porque por más pieza que tenga mi carro, si un JDM no tiene nitro, no tiene nada. Así que nada, ya ustedes saben cuáles son las piezas que le vamos a instalar, yo ahora me voy a poner manos a la obra y nos vemos en un ratico con el resultado. 2.000 años más tarde. Gente, yo le expliqué que para ustedes iba a ser un segundito. Yo llevo rato, horas y horas, modificando este carro, y por fin ya lo tengo ready. Pero si ustedes me ven esta sonrisa, ay, Dios mío, es porque yo estoy encantado con el resultado. El carro está detrás de esa puerta. Y estoy ya tan nervioso, no quiero ni enseñárselo. No quiero ni enseñárselo, porque es que estoy celoso. Lo quiero para mí solito, ese Silvia, porque quedó... Quedó chulo. Ustedes se lo merecen y se lo voy a enseñar por eso. Vamos allá. Miren esa cosita. Miren esa belleza con los nuevos rines que le monté, el nuevo juego de goma. El color de pintura que le queda como que lo mandaron a hacer específicamente para ese carro. Miren esa cosita. Díganme ustedes si eso no es una belleza. Yo estoy enamorado de este carro. Estoy fascinado. No sé si es percepción mía o este carrito puede ponerse entre los tres mejores de mi garaje. Díganme ustedes. El objetivo de este motor es que cualquiera que lo vea así, piense que no tiene mucha modificación. O sea, que el carro es simplemente estética. Pero ese motorcito, así como ustedes lo ven de sencillo, engaña a cualquiera. Porque por ahí debajo tiene un turbo bien escondido que le da una sorpresa a quien sea. Fíjense en los frenos de competición que le pusimos también. Lo aro, dicen Nismo. Obviamente tienen que decir Nismo. Y ahora sí vamos a encenderlo. Para que ustedes vean qué es lo que con esta maquinita. Ay, Dios mío. Ustedes van a escuchar el sonido de este motorcito. Preten atención. Ay, Dios mío, Padre Amado. Qué cuidero con este carro. Quiero que comparen también el sonido del escape. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Creo que ya fue suficiente de teoría. Fue suficiente de estar viendo. Vamos a probar. Vamos a entrar en materia. Vamos a llevar este carrito a la pista de cuarto de milla que se encuentra hacia el norte. Porque quiero probar en qué tiempo este carro completa el cuarto de milla. Y qué tan rápido se mueve. Porque para él entrar en el renglón de uno de los mejores carros de mi garaje. No entra simplemente con ser bonito. Tiene que resolver. O sea, en la pista tiene que moverse bien. Así que vamos hacia allá. Bien, ya llegamos a la pista. Vamos a probar en qué tiempo este carro hace el cuarto de milla. Recuerden que está recién modificado. Todavía estamos ajustando. O sea, que no podemos exigirle demasiado. Vamos a tratar de probarlo sin forzarlo. Y ve cómo se mueve. De que el carro no bote fuego. No queremos ver fuego por ninguna parte. Aunque confío en mí como mecánico. Recuerden que siempre puede salir algo mal. Así que nada, espero que tengamos suerte. En el momento que ese semáforo se ponga en verde. Salimos. Bárbaro. Un cuarto de milla en menos de 10 segundos. Ojito, sin inyectarle nitro al motor hicimos ese tiempo. Con la rueda fría. Y en el primer lanzamiento el carro está andando recién modificado. Eso quiere decir que él puede hacer todavía un tiempo muchísimo mejor. Pero ni siquiera hace falta. Porque de mi garaje son pocos los vehículos que pueden lograr ese tiempo. Ya sabemos que tenemos una joyita en la mano. Así que vamos a llevarlo para casita. Poco a poco lo vamos a seguir modificando. Y seguir metiéndole más potencia. Porque sin duda este carro no está en su punto límite. Todavía le falta. Este carrito sin duda yo sé que me va a hacer ganar muchísimo dinero. Eso lo tengo claro. Oh, y tú de tu carro. Bárbaro. Ah, pero hay un equipo de racing que viene petapita, eh. Un par de cositas requisientes este, eh. ¡Qué revolución! Supra. Esta gente son una manada. Parece que son un equipo de carrera o algo así. Un team. Un grupo de amigos. Pero hay una cuanta máquina. Hay uno cuantos vehículos. Yo quiero ver esta carrerita. Déjame ver, me voy a acercar. Y no pienso correr, aunque me reten. Porque mi carro todavía no está preparado. Bárbaro. Voy al GTR. Voy al GTR. Vamos a esto. Vamos a esto. GTR. No me defraude. No, no puede ser, loco. El Supra le ganó. Bárbaro. Ese fue el piloto. Ese piloto no sabe controlar ese carro. Porque los GTR son una máquina. Pero nada, ya que me defraude ese GTR, vámonos de aquí, gente. Me llevo mi carrito. Ya, yo me voy de aquí porque en verdad estaba apotando de que el GTR. Y quedé fue en vergüenza. No, pero están chulos los carros de esta gente. Lo que están poniendo. Se va tan rápido, eh. ¿Cómo fue, brother? Se va tan rápido, mío. Yo pensaba era retar. ¿Usted ese carrito corre? ¿Cómo así? O sea, ¿tú estabas pensando retarme? Yo no vine a correr. Yo vine a ver, fue. No, pero venga a correr. Porque se va tan rápido. Es que este carro yo lo modifique reciente. Lo modifique reciente, mío. Yo no estoy pensando todavía a forzarlo. Tranquilo, que él se ve bonito. Hay que ver si corre ahora. Venga, aprecio. ¿Te está diciendo que en mi carro nada más estética es? No, él se ve bonito. Hay que probarlo, venga. Bro, yo no pienso correr, no me. No me incita que no pienso correr. ¿Cuál es tu carro? A ver, ¿cuál es tu montura? Tiene miedo, mío. ¿Cómo así? Víyache, esa es la palabra clave. Porque miedo yo no tengo nunca. Es más, ven, ven. No sé ni cuál es tu carro. Y ven, vamos a correr. Vamos a meter 200 mil dólares. Dale, ven. Loco, a mí me quilla esa vaina cuando me dicen que tiene miedo. Ellos no entienden lo que he modificado un carro reciente. Que este carro todavía no está probado para correr. Pero por él decir que yo tengo miedo. Yo voy a correr para que él vea. Y lo voy a dejar en vergüenza. Cuando se ponga en verde, nos fuimos, mío. Te voy a dar ventaja incluso. Ok, lo dejé que salga adelante. No, no, no. No puede ser. No, no. No lo creo. No lo creo, gente. No lo creo. Eps. Bárbaro, pero así no. Bárbaro. Llámale de Granate una mica. Mío, yo no puedo creer que yo le saque tanta ventaja. Después de usted retarme de esa manera. Y eso tiene una turbina de avión, mío, ahí. No, no tiene ninguna turbina de avión. Este carro lo que está bien preparado, modificado por mí. Abreme eso ahí, porque yo no creo esa vaina. Nadie le ha ganado ese carro. Y usted viene ahora. No, no, tranquilo. Consígase los 100 mil. Mire, yo no le iba a cobrar. Mío, en verdad yo no pensaba cobrarle. Pero ya que usted me chocó, venga, consígase los 100 mil. Usted perdió y con eso mismo pienso repáralo. Ese carro lo modifique hoy. Y mira, ya tiene un fundazo. Usted agarró y dijo que no estaba preparado para correr. Y si tuviera preparado para correr, dígame. No, porque el carro en verdad tiene potencia. Lo que pasa es que yo no lo he probado. Ese carro no lo he probado bien. Apenas lo modifique ahorita. Hice dos arrancones. Pero hay que ver si no tiene ningún fallo. Pero, hermano, no me paguen nada. No te apures. Yo soy humilde. Dale para allá. Gracias. Gracias por... Gracias por retarme, oíste. Yo soy humilde, gente. Cuando yo gano, a mí no me gusta cobrar. Eso es a mí. Cuando me ganan, que de una vez me cobran y me quieren dar hasta problemas. Bárbaro, no. Pero es como un plan que él tiene. Mínimo es un plan. Yo lo voy a dejar tranquilo porque andan una manada y no quiero problemas. Concho, mano. Mira, un carro nuevo. Pero no entiendes nada. Eso yo lo arreglo. Eso son detallitos de estética, de pintura. Oye, uno nuevo, un Supra. El patrón se lo comió a usted ese carro. Ese carro lo sigue, el patrón. ¿Cómo así, Dike, el patrón? Este sí, amigo. Este sí. Vamos allá. Este sí. ¿Cómo así? ¿Quién es ese? ¿Y por qué yo le aplaudo, gente, al que llegó en ese Supra? Venga acá. No puede ser que... No puede ser que sea quien yo creo. Yo no creo lo que estoy viendo. Ese Dike, el rey de la carrera. Es el supuesto rey de la carrera que está aquí. El mimo. El mimo que me estaba cobrando dos millones por ayudarme a salir de la cárcel. Cuando los dos fuimos que salimos. Yo no lo creo que yo estoy viendo una rata. ¿A esas ratas que ustedes le están aplaudiendo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿A esas ratas que ustedes le están aplaudiendo? ¿Una rata que caímos presos juntos? ¿Nos escapamos juntos de la cárcel? ¿Me querían cobrar dos millones, ratón? ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, le están aplaudiendo, Dike, esta gente. Más respeto, caballero. Más respeto. Más respeto por esa basura de gente. No, no, pero espérense, 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 espérense. Pero este no es... Yo mismo soy, yo mismo, brother. Tú sabes muy bien quién yo soy. Tú me conoces. Y tú tienes valor de llegar aquí. No, no tienes tú, que cuando nos escapamos, me tiraste a matar, ¿oíste? Me tiraste a matar, traicionero. ¿Dónde están mis dos millones? ¿Cuáles dos millones? Pero ven acá, nosotros nos escapamos juntos. Tú deberías pagarme a mí, porque yo fui que hice el plan. Tú hiciste el plan, ¿en quién fue que te sacó de ahí? ¿Con qué tú me sacaste? ¿Con un cuchillito que me dices? Con mis muchachos que están aquí, te sacamos nosotros. Brother, si tú me dices a mí, dámelo del combustible o dámelo a los muchachos, pero dos millones, abusador. Dos millones. Güey, guarden esa mano. Guarden esa mano, porque ustedes saben que no les sale conmigo. Métese en problemas. Ustedes me pueden matar, pero mi gente lo va a salir a buscar. ¿Tú crees? ¿Tú crees que somos hijos de aquí? ¿Se te ha ido tomando? Bueno, aquí tú, esta gente. Lo que así es que tú crees es manada. En verdad, tú solo, tú no sirves. Tú no eres nadie. Con mi manada o solo, yo sirvo. Tú eres el supuesto, rey de la carrera, porque en verdad tú no eres nadie. Sí, hablamos ahorita. Pero si le damos un tío. Hablamos. Cuidado, señorita, quítese del medio. Eso es fácil. No te vayas, ¿no? ¿Por qué? Eso es fácil. No te resuelvas como una cabella. Güey, güey, ¿qué tú vas a hacer? Güey, güey. Güey, ¿qué tú vas a hacer, güey? Me picharon el carro. No puede ser, loco. Con mi carro nuevo. Loco, ese pana me la va para acá. Ya hoy, hoy, hoy. Él no sale de esta, en verdad. Tú vas a ver lo que yo voy a hacer. La paciencia que yo tenía era de ese tamaño. Y esa gente me la acabaron. Ya esa gente acabaron con mi paciencia, bro. Un carro que lo modificamos hoy mismo. Mira cómo vamos. En un aro. O sea, me lo explotaron, ¿verdad? El capó. Mira cómo está el frente. Le entraron a tiro. Sabrá Dios qué más le dañaron. Y eso yo no lo voy a permitir. Si ese pana hoy no me la paga. Y hoy yo no salgo de él. Me quito el nombre. Porque en verdad estoy cansado. Ellos hoy van a descubrir lo que se llama una gente loca. Miren cómo este carro quedó. Hasta la puerta se le cayeron por el camino. Miren el frente. No sé cómo sigue encendido. Dios mío, señor Sidoní. Loco, por culpa de esa gente, mi carro dejó de ser un Silvia. Y se convirtió en un Nissan Ninja. Ustedes se van a dar cuenta que yo les voy a enseñar a ellos a respetar hoy. Vamos a tener que utilizar esta herramienta de nuevo para demostrarle a él quién es que manda. Recuerden la vez que ese caballero perdió una carrera. Que no me quería pagar mi dinero. Lo que le pasó. Entonces, ¿ustedes están bailando ahí, eh? O creo que están gozando. ¿Cómo que usted sabe que estamos bailando, caballero? Mira cómo que yo sé que ustedes están bailando. ¡Guay, guay, guay, guay! Y en verdad yo no entiendo cómo que ese hombre no me coge miedo después de todo eso que yo le hice. Pero vamos a ver si él no va a coger miedo cuando yo le encañone así de frente con este. Que se lo ponga en la cara. Porque nada más miren el tamaño que tiene este rifle. Porque yo veo una cosita así y rezo 45 Padre Nuestro. Miren lo intimidante que es ese rifle de frente. Y a él no le da miedo. Vamos a esto. Ustedes a mí me conocen. Yo no brego y que con miedo. A él yo lo voy a notificar. Le voy a tirar directamente que se esconda. Brother, ¿tú me escuchas? Supuesto rey de la carrera. Tú me estás escuchando, a mí, ¿verdad? Siempre te escucho fuerte y claro. Tú sabes lo que tú acabas de hacer. Imagino que tú estás consciente de lo que acabas de hacer. ¿Y yo estoy consciente de lo que yo hice? Yo estoy consciente. El carro más reciente que yo tengo, ¿verdad? El que más dinero le invertí. Yo lo modifique hoy mismo. Me lo desbarataste tú y tu gente. Siempre le inviertes más dinero a todos los carros tuyos. No te preocupes. Para tú desbaratarme un carro, tú tengas el valor para juntarte frente a frente. Álmate hasta los dientes porque yo voy armado conmigo. Y vamos a resolver este problema como es. Vamos a salir de esta vaina hoy. O tú sales de mí o yo salgo de ti. No te preocupes, ¿qué valor tengo de más? Pues vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora mismo me voy a posicionar en un sitio y te voy a decir dónde yo estoy para que tú llegues. Un sitio que tú muy bien conoces. Un sitio que yo muy bien conoce. Sí, déjalo ahí. No te voy a decir más nada. Yo espero que tú vayas solo y cumpla con tu palabra. Que tú tengas valor. Que tú des el frente como un hombre. Estoy preparado mentalmente para que el rey de la carrera me entierre o para yo enterrarlo a él. Porque esta situación no puede seguir así. La persona que te dan problemas hay que eliminarla de raíz. Mientras ese tigre siga vivo, no me va a dejar en paz, no me va a dejar tranquilo. El principal enemigo mío es la policía. Y después está él. O sea, lo que son ese tigre y la policía me han hecho la vida imposible. Por lo tanto, vamos a salir de él primero. Y la policía después me la va a pagar a mí. Yo voy a tomar el control de esta ciudad completo. Yo voy a eliminar a la policía. En esta ciudad no va a haber policía. Va a ser controlada por mí. Yo voy a montar mi jerarquía, mi vaina para que dominemos la ciudad. Pero la policía es otra que me tiene cansado. Como aquí fue que yo me debarataron mi carro. Aquí era que ellos estaban cuando me entraron a tiro. Aquí mismo es donde yo lo voy a retar. Ya no están aquí, me lo imaginé. Porque después de ese tiroteo, la policía seguramente vino. Y verificó el área. Por eso se fueron. Como yo no confío en ese pana, me voy a posicionar en una zona donde yo lo vea. Pero no me vean a mí. Porque dudo que él venga solo. Yo le dije que venga solo, pero estoy consciente de que él no lo va a hacer. Porque tiene algo, el rey de la carrera tiene algo. Es que se la da en el hombre más guapo del planeta. Pero siempre anda con un grupo. Si ustedes se fijan, todos los problemas que hemos tenido con él. Él nunca anda solo. Siempre anda con un grupo de gente que lo alaban. No sé por qué siempre le aplauden. Que él el rey, que él el king. Un hombre que no sirve, no tiene palabras. Y es miedoso. Esta ubicación aquí encima de este tanque está perfecta. Porque desde aquí tengo visión a la pista con el sniper. Pero ellos no me ven. O sea, estamos muy lejos. La vista del ser humano de aquí a allá no es muy precisa. Pero con este aparatico, cualquiera que se posicione por la zona de la pista. Ya ustedes saben lo que le va a pasar. Eso es uno por uno que le pienso dar para abajo. Ya yo estoy aquí, compadre. Cuando usted quiera, usted llega. Donde mismo tú me dañaste mi carro. Aquí yo estoy, en la pista. No te preocupes que voy en camino para allá. Yo me imaginé que tú estabas ahí. De verdad, tú te lo imaginaste. Trata de llegar solo, como yo te dije. Estoy solo, caballero. Yo espero que sea así, que tú vengas solo. Ok, él viene de camino. Le voy a demostrar que ese hombre no tiene palabras. Si él llega solo, yo le perdono la vida. Ok, ok, veo carro llegando. Velo ahí. Ya veo dos vehículos. Él dijo que venía solo y veo dos vehículos. En principio, falló. Porque si él vino solo, él solo no va a manejar dos carros. Miren, ahí está el primero. Miren. Ese no sé quién es, pero tiene arma en la mano. ¿Qué es lo que es mío? Llegaste ya. Aquí no te veo. Yo sí te veo a ti y solito que viniste, ¿verdad? Vine solo. Solito que viniste. Yo te voy a demostrar a ti ahora mismo que ni tú ni tu gente son de nada. Ustedes de ninguno sirven. Pero sal, ven. Ven como un hombre. Yo te dije a ti que venga solo, ¿verdad? Y viniste con una manada. Ahora tu gente la va a pagar. ¿A quién tú es? Yo estoy solo aquí en la pita. Yo te estoy viendo solito. Ubica. Presta atención. Oh, ¿y así es que tú estás? Presta atención que ya se fue el primero y tú no sabes dónde yo estoy. Ahora tú la macate. Oh, tú estás en la casita aquí, eh. Oye, ¿él cree que yo estoy en esa casita? Allá arriba es. Oh, ¿y cómo tú sabes que yo estoy en la casita? Pues tú eres un malo. Que si yo quiero saber, ¿cómo tú sabes? Mira que es la casita que yo estoy. Adiós, monito. Yo le voy a demostrar a él ahora cómo es la vaina. Mira a este cubriéndose. Mira a este cubriéndose. Ellos creen que es verdad que es la casita que yo estoy. Brother, ya van tres de los tuyos. ¿Tú estás seguro que quieres seguir peleando conmigo? Yo he visto a todo el mundo, pero a ti no te veo. Tú estás mandando a tu gente a morir adelante, ¿verdad? Mira a ese cargando un cuerpo. Mira a ese cargando un cuerpo. Pobrecito. Ahora están secos los dos. Ya van unos cuantos y todavía tú no sabes dónde yo estoy. ¿Quieres que te mate otro más para que tú veas, es más? Mira a esa señorita que está ahí. ¿Esa es tu novia? Sí, es mi novia. Esa era tu novia. Cuidado con lo que tú haces. Ese era de lo tuyo. Ese también la macó. Este también la macó. Mira a otra señorita aquí. Cuidado con mi hermana, ¿oyó? ¿Ese es tu hermana? Dile que se retire. ¡Oh, ya te veo! ¡Qué bonito, brother! Desde aquí, desde esta casa, yo tengo una visión clara. ¿Y por qué tú mandas a tu gente adelante y te queda atrás? El más miedoso, brother. Él manda a su gente adelante y se queda atrás. ¡Oh, y queda otro! Ah, pero mira, aquí queda otro aparte de él. Quedaba. Mira otro más. Mira otro más y se me salvó. Mira otro más. Y mira a la señorita, aquí está la cabecita de ella. ¿Está en la casa, no? Sí. ¿Está en la casa, no? Ven, está como un hombre, ven. Brother, te di el chance para que mande a tu gente a que se retire y le salve la vida. Tú acabas de demostrar que tú no eres un líder. Tú podías salvarle la vida a ellos mandándolos a retirarse. Pero tú preferiste mandarlo a pelear a ellos adelante pensando que me iban a agarrar y al final sacrificarte la vida de tu equipo entero. Maestro, está bien. Me dejaste sin equipo. Está bien. Pero ven, vamos a enfrentarnos tú y yo. Solo. Estoy solo. Ven. Esa fue la idea principal, que tú y yo nos enfrentáramos solo. No sé qué buscan tú esta gente aquí. Vamos a enfrentarnos en un combate cuerpo a cuerpo. Yo quiero que tú levantes la mano ahora mismo donde tú estás, al lado del carro verde. Levanta la mano y suelta tu alma porque te tengo en ángulo. Te puedo de un solo plomazo y salí de ti. Pero te voy a dar el chance para que te defiendas. No creo en eso. En eso, que levante la mano para que me haga como la otra vez en el puente. Negativo. Ven, sal. Oye, entrega. Te vamos a hacerlo por la buena. A ver, vamos a hablar. No te voy a disparar. Chance, caballero. Toma un chance ahí. Me voy a robar tu carro para que no sea tigre. No, no, bro. No va a ser lo mismo. Llévate de mí. Porque si yo quisiera matarte, ahora mismo yo te doy un plomazo. Yo te tengo en ángulo. Yo te voy a demostrar, bro, ahora mismo, que si yo quisiera matarte, lo hago. ¿Viste que es el que te picó ese tiro? Así es que tú estás, maestro. Pero venga. Te estoy diciendo, suelta el alma. Última oportunidad o te mato. Tres. Ok, voy a suelta el alma. Dos. Levanta la mano antes que cuente a uno, que te estoy viendo. Uno. Uno. Así me gusta. Quédate ahí. Quédate ahí, mimito, y no te me muevas. Que mira qué cerca pasan esos tiros de ti. Mira qué cerquita, eh. No te me muevas. Vamos allá, gente. Vamos a llegar. Ya lo tenemos atemorizado. O sea, salimos de su equipo entero. Toda su gente está en el suelo. Nada más queda él y le voy a demostrar hoy cómo que se respeta. Cuidado si te mueve. Suelta el alma. Guárdala. Guárdala. ¿Tengo guardada? Guárdala, que te la veo en la mano. Así mismo, así. Sí, levántame la mano ahora. Sí, me gusta. Cuidado si te mueve. Cuidado si te mueve. Mira qué chula la cosa, eh. Mira dónde él estaba. ¿Eh? Mira qué bonita la cosita. ¿Qué tú crees que te haga un tiro de este rifle de aquí a aquí, bro? Si a esa distancia, manito, casi a un kilómetro, este rifle, mira cómo dejó a toda tu gente. ¿Qué será si yo te doy un plomazo en el pecho a quemar ropa? Tú no me dijiste que quería ser uno para uno, vamos a ver. Un uno para uno, pero tú no tienes valor, bro. ¿Tú sabes lo que yo dije en mi mente? Si tú llegas solo, yo te iba a perdonar la vida, me ibas a rendir, o sea, me iba a ir normal, no iba a aceptar la batalla y te iba a dejar la cosa así. Pero como tú demostraste que no tiene valor y terminaste viniendo como con 50 gente, sacrificaste la vida de toda la gente de tu equipo, pienso hacer la cosa un poquito más interesante. Súbete en el carro y manejalo tú mismo y si te me mueves, tú sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? Tú sabes lo que te puede pasar, ¿verdad? Mira un tiro a quemar ropa de esta cosita, lo que puedes hacer. Súbete. La única palabra que confié en ti fue cuando nos escapamos en la cárcel, pero yo no creo en ti. Es verdad, ¿tú no crees en mí? Yo nunca te he fallado. Cuando yo doy mi palabra, brother, no fallo. Lo que vale de un hombre es la palabra y eso es lo que tú no tienes. Súbete y maneja. Súbete. Súbete. Te voy a estar apuntando en todo momento, oíste. Te tengo apuntado, manín. Ven, si cogiste para una ruta que no es la que te estoy guiando, un solo plomazo te voy a dar aquí mismo. Gira al izquierdo. Sigue para allá, para donde te estoy guiando. Dale para esa gasolinera, que le vamos a echar combustible al carro. Así me gusta. Párate aquí. Y cállate y no te muevas. Quédate ahí. Tú sabes, ¿verdad? Todo lo que tú me has hecho. A mí no te muevas. Si te moviste, si te moviste, más ponte en este asiento, ven. Ponte en este asiento que yo te vea. Dale. En el asiento del copilote. Rápido, rápido. Ahí. Yo le acabo de dañar a la manija. O sea, no hay forma de tú salir por esa puerta. Y voy a dañarla de este lado también. Voy a dañarla de este lado. No hay forma de tú abrir esa puerta, de tú salir de ahí. ¿Qué es lo que tú piensas hacer? Tú no sabes, ¿verdad? Lo que yo pienso hacer. Tú no tienes idea, ¿no te imaginas? Me mataste a mi novia y mi hermana. Ah, es la... En realidad, no lo maté yo. Lo mataste tú, porque yo te dije que vayas solo. Fuiste tú quien lo mataste. Tú fuiste quien le quitaste... Yo fui solo, pero ellos me cayeron atrás. Tú fuiste quien le quitaste la vida a tu equipo, porque si tú ibas solo, nada se hubiese pasado. Yo te voy a demostrar a ti ahora cómo que se respeta. Te voy a enseñar a ti a respetar hoy, oíste. Es lo que tú piensas hacer. No, imagínate tú que es lo que yo pienso hacer. Ya tú lo estás viendo. Hoy yo vine dispuesto, mano, a que me lleve quien me trajo o a salir de ti. Y por lo que veo, la vuelta se me dio como yo esperaba. No puedo abrir la puerta, maestro. Hablame esta puerta, güey. ¿Quieres decir tu última palabra, bro? Vamos a hablar, vamos a hablar la cosa. No, ya no hay nada que hablar. Te recomiendo que reces, par de Padre Nuestro. Porque se te acabó. Se te acabó tu ciclo, oíste. Vamos a hablar la vaina. No puedo abrir la puerta, güey. Déjale el ajo. Tú y yo vamos a hablar ahora, oíste. Déjale el ajo. Tú y yo vamos a hablar, oíste, mira. Un placer, oíste, bro. Compadre, güey. Un placer. Tuve esa lucha que tú me hiciste coger. Déjale, vamos a hablar la cosa. Vamos a hablarla, vamos a hablarla. Vamos a hablarla, no te apures. Déjeme retirarme porque aquí va a haber problema. Que en paz descanse el supuesto rey de la carrera. Que en paz descanse el supuesto rey de la carrera. Que en paz descanse. Descanse. Ay, ay, ay. Qué bonito se ve eso. Qué bonito. ¿Qué estará diciendo él ahora mismo, eh? ¿Qué estará diciendo, eh? Ahora mismo él tiene que estar, gente, arrepintiéndose de todo lo que me ha hecho. Ese humo va a empezar a asfixiarlo poco a poco y deja que ese fuego llegue a la gasolinera. Que ahí va a haber caos. Esto es para asegurarme de que él no regrese. Los cargos que yo puedo enfrentar, por lo que va a pasar ahora, no son pocos. Pero en verdad era necesario ya. Ok, gente. No me importa los cargos que vaya a enfrentar. Le voy a dar la detonación final ya. Esto se acabó. Se acabó. Tú te acabas de joder. Ya ese tigre no sobrevive a esta explosión. Y ese tanque también me explotá. Puede explotar la gasolinera completa. Ustedes no tienen idea la alegría que siento. Se acabó el relajo con el rey de la carrera. ¿Qué les pareció el video? Si les gustó la venganza que tomamos con el supuesto rey de las carreras, suscríbete ya que cada día estamos más cerca de un millón de suscriptores. En mi opinión, esto que hicimos hoy debimos haberlo hecho antes porque ya estábamos cansados del supuesto rey de las carreras. Si opinas lo mismo, responde la pregunta que te voy a dejar por aquí debajo en los comentarios. También te dejaré mi Instagram donde estaré subiendo contenido manejando autos deportivos, pero en la vida real. Así que ve y sígueme ya. Habiendo dicho esto, te espero por allá por mi cuenta de Instagram y ahora sí puedo decir sigan viendo.